Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Acá en este nuevo video del canal Mar del Plata La Feliz Les vamos a presentar un barrio Un barrio cerquita, unos 20 kilómetros aproximadamente De la ciudad de Mar del Plata También pertenece al Partido General Perdón Porque si no, no estaría en este canal Así que les voy contando un poquito de El Boquerón Ahí vamos por El Boquerón Esta calle paralela a la ruta Ahí está la ruta 88 La que lleva hacia Necochea Que une los dos puertos, ¿no? Mar del Plata y Necochea Que ya debería ser autopista, muchachos de La Buena Herencia ¿Qué pasa? Ya debería ser autopista o autovía por lo menos Dos carriles para cada lado Aunque no haya nada en el medio Bueno, pongas en las pilas Y ahí vamos las calles paralelas Firme con dos cámaras Una lateral y una frontal Y las voy intercalando Para que vayan conociendo también un poquito De este lugar, El Boquerón Vamos a ir a los datos El Boquerón ¿Sabías que es un pescado? Bueno, es un pescado que rompe en el mercado Lo pescan principalmente para que lo podamos comer Y sí, si no, no hubiese No sé por qué ponen esto en la descripción Estoy leyendo la descripción Lo pescan principalmente para que nosotros lo podamos comer Y sí, y sí, si no, no lo podremos comer Sobre todo en España Bueno, ahí vamos a... Donde lo flipan Pero... ¿Qué me está diciendo esto? Bueno Le dicen anchoa En la cornisa cantábrica Y... Cuando lo meten en sal Lo envasan en aceite vegetal Es casi igualito a la anchoa Ah, ahora sí Bueno, ahora sí Es un pescado, El Boquerón Entonces es muy parecido a la anchoa Porque tradicionalmente hacemos acá en Mar del Plata, ¿no? Esa anchoa que viene con aceite Y mucha sal Personas, problemas cardíacos No es recomendable Bueno, ahora sí Cambiando de tema Le voy contando un poquito ¿Sabías que este lugar se llama El Boquerón? Sí Es un pueblito en Buenos Aires En la provincia de Buenos Aires Cerca de Mar del Plata Imaginate Hace una media hora De la locura Que es Mar del Plata Pero aquí La onda es distinta Todo tranquilo Sin mucha movida Y con unas vistas alucinantes De las calderas Y de bastantes desniveles Que hacen Que sea un lugar Súper tranquilo La movida del Boquerón Es más tranquilo Con horticultura Y flutricultura Especialmente como frutillas Y kilis La población La población es de aproximadamente Unas 500 personas Y eso que ha crecido Un 20% Digamos Con respecto al censo Anterior En el 2010 Aquí no hay mucho Ligo Pero tampoco hay mucha seguridad Ni servicios básicos Hablando de la seguridad Imaginate que desde hace más de un año No hay ni siquiera un policía fijo Aunque hay un destacamento Parece más un adorno Que otra cosa Y el tema de salud Tampoco es la gran cosa El centro de salud Está abierto Solo unas horas Y no cubres Todas las necesidades De la comunidad Así que si te pasa algo Fuera de horario Rezale a Dios El Boquerón Es un ejemplo De lo que pasa En muchos pueblos olvidados De la República Argentina La falta de servicios básicos Hace que la gente Se las tenga que ingeniar Para vivir ahí Y eso No es fácil Les vamos a dejar Un poquito de música Y vamos a seguir recorriendo Este barrio Digamos barrio Cerca de Mar del Plata Enroque Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este lugar es muy conocido porque está a apenas 7 o 8 kilómetros de la estancia de Boquerón, de Enveque Anchorena. Entonces es una zona muy de estancias de los años 1900, aproximadamente. Bueno, llegamos a su fin de este video, pero va a continuar, porque estuvimos recorriendo todas las calles, o casi todas las calles, de este lugar, el Boquerón. Nos vemos en el próximo video. Chau.